Bueno, yo soy Pedro García González, soy sacerdote, antes fui marista, con discernimiento soy sacerdote, y he acompañado mucho tiempo, al mismo tiempo que he sido marista delegado de Pastoral de la Diocese de Madrid, también he acompañado las Pascuas Juveniles y también los cursos que se hacen en Roma de todos los maristas de la tercera edad, desde 70 a 90 años, que se llama Amanecer, el curso. Y yo estoy feliz de estar aquí, también en nombre de ellos, porque aquí en este lugar tan maravilloso de las Coreas, se está produciendo algo que todos ellos y yo hemos soñado, que los maristas de Champañá, mujeres y hombres, jóvenes, estáis continuando esta maravillosa misión de entrega de vida marista en el mundo. Y lo hermoso es que aquí descubrimos cómo podemos descubrir este mundo, esta realidad, con otra mirada, que siempre es la mirada del otro. Y aquí estamos descubriendo que nuestras miradas se hacen muy grandes, porque solo con esa mirada que nosotros teníamos cuando descubrimos la de la otra persona, especialmente la de las mujeres maristas de Champañá, nos hacen descubrir que es un nuevo camino de resurrección. Estamos reviviendo esta misión marista. María dice el canto maravilloso, que todo lo que ha hecho conmigo, dice María, lo ha hecho con toda la humanidad. Y este es el Magnificat, que se nos agranda, se nos agrada la vida y la mirada. Y para mí esto es lo más bonito y más hermoso. Y en nombre de todos los maristas de Champañá, es decir, los más mayores, que les mando muchos mensajes, me dicen que están felices de lo que estamos viviendo aquí.